Me recupero rápido, León presiona, León aprieta, ya meneses, abriendo los laps para el Chapito Montes Chapito Montes con la pelota buscando las torsiones, ¿qué va a pasar ahora? ¡Viene León, el tiro! ¡Gol de la fiera, gol de León! Jesús Godine lo hizo, León 3, coloca 1, Miguel está con un pie en la final